Tierra a la vista Bueno, 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 bueno Pues el caso es que he llegado al punto Efectivamente vamos a A comprobarlo Porque madre mía 149, bueno, 149 A ver, está ahí al lado, el caso es que Me acercaba con niebla, no veía muy bien Y he empezado a ver estos Estos juncos, ¿no? Estos pastos, estos de Estas plantas, ¿no? Y claro, he dicho Espera, espera, para, 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 porque nos acercamos a algo Y efectivamente, mira, aquí tenemos la isla Tiene pinta de ser una isla grande Porque además podemos Avanzar hacia arriba y demás Pero lo que pasa es que todo esto, bueno, es que En realidad podemos avanzar un poco más He quitado esto, porque, a ver, tenía un poco De miedo de acercarme demasiado Porque esto es muy bajo Y claro, a ver, por un lado está Muy bien, porque yo hago así Bueno, me Fulgencio me va a dar, ah pues no Esta planta no se puede coger Fulgencio me va a dar un bocadito No se puede coger ninguna O sea, me he tirado para que Fulgencio me dé un bocadito que viene por ahí Y no puedo coger ninguna, ¿en serio? Fulgencio, Fulgencio, que te estoy viendo, ¿eh? No, pues estas no se pueden coger Vaya, hombre, que suerte la mía Pues nada, volvamos al barco ¡Al barco! ¡Volvamos al barco! ¡Ahí lo tenemos! ¡Sí, señor! Vale, pues yo Es que no sé si acercamos un poco más, ¿o no? Me voy a acercar un poco más Total, espero que salga bien Venga, nos acercamos un poquito más Es que Fulgencio está ahí también O sea, que realmente puede atacar la barca cuando quiera Bueno, yo creo que ya aquí sí No acercamos más, pues acaso A ver si vamos a callar Bueno, 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 bueno Bueno, ¿pero qué es esto, loco? Que me puedo venir a vivir aquí ya tranquilamente Con todas las semillas que tengo y demás Me puedo venir a vivir aquí a esta isla ¿Será esta la isla soñada? ¿Será donde por fin nos quedaremos aquí a vivir? Fulgencio, creo que abajo haya materiales Como no haya materiales, Fulgencio, ¿qué hacemos con la vida? A salir en barco de vez en cuando y volvemos Bueno, me voy a ir Me voy a ir así, sin más Con lo puesto Ni pa' ti ni pa' mí A explorar un poco la isla, ¿no? Bueno, bueno, bueno Tenemos comida, tenemos melones Tenemos plantas Espera, 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 porque claro A ver, yo me estoy yendo Pero si nos vamos, vamos a aprovechar el viaje No sé lo que me voy a encontrar De hecho No sé si está amaneciendo Está anocheciendo, está tarnciendo No lo sé ahora mismo ¿No había para hacer un reloj? A ver, por favor, no Ay, tengo que hacer el sprinter este Que ahora ya tengo suficientes recursos Pero claro, para eso tengo que mejorar todo un poquito Vale, entonces, a ver Había un reloj Que necesito Cuatro de chatarra, tres de plástico Vamos a ir corriendo por aquí Vamos a ir haciendo el reloj Que no lo he hecho, ¿no? No, no lo he hecho Porque nos faltaba la chatarra en su día Vale, vamos a coger cuatro de chatarra Dos, tres, cuatro Tres de plástico Uno, dos, tres Y tornillos Perfecto Elaboramos el reloj Para saber la hora que es Ojo, me azorreo, ¿no? Lo ponemos aquí Lo ponemos arriba Lo ponemos en la pared ¿Qué hago con la vida? ¿Dónde lo pongo? Lo pondremos aquí, ¿no? Al lado del otro Vale, pues son las nueve y cuarenta y cinco Vamos a ponerte un ejemplo Tiene dos agujas Solo tiene una Son... No sé si esto es la aguja pequeña Pero bueno, según vaya pasando las horas Pues iremos viendo Si me dice que simplemente son las nueve de la noche Y no me marcan los minutos Solo las horas O como hace con la vida ¿No? ¡33 días sobrevividos! Vale, hay que hacer alguna Pero voy a cruzar el chatarra Así que de momento Lo dejamos Vemos la isla nocturna La vemos Pero como he dicho antes Vamos a coger lo que necesito Quiero, puedo Y me da la gana Que es esto Eh, esto Esto, las flechas Que requerían El chatarra también, ¿verdad? Bueno, puedo hacer estas Un melincuente de metal Vale, vamos a coger un poquito de plástico Que por plástico no sé nada A ver, me vienes de maravilla No pasa el salabre Que te abriendo Ojo Uh, encima me lo cargo No tengo que bajar ni de la barca Así sombra Hasta luego, crack Y ahora nos da un poquito de margen No mucho, pero lo suficiente A ver Ponemos la séptima cabeza de tiburro Madre mía Siete cabezas de tiburones Esto lo ponemos a cocinar Para cuando vengamos Perfectísimo Perfectísimo O sea, es que esto no ha podido salir mejor Y hacemos Un par de flechas, ¿no? Al final le he cogido plástico A ver Plástico, plástico, plástico Con lo cual Elaboramos Elaboramos Cogemos un poco de madera Un poco de piedra Un poco de Cogió algo de plástico por ahí Por aquí atrás O será por plástico Un plástico por aquí Llegamos Y cogemos el último Y elaboramos Vale, 24 flechas No son de las tronchas Pero son flechas al fin y al cabo Vale, dejamos la madera a la piedra Y ahora sí que sí nos vamos Madera por aquí Piedra por allá Eso, eso Para que quede bien colocadito Y nos vamos, nos vamos Que Fulgencio nos ha dado un ratejo No importa Por si acaso No me llevaré comida, no Pero me llevo agua Nunca se sabe Bueno, espérate Vamos a aprovechar ahora Que Fulgencio se ha ido también Y vamos a inspeccionar la isla Por abajo Y nos lo quitamos de en medio también Y así sé si hay materiales O no hay materiales Vale, a priori En principio no hay nada Esa es la sombra de la barca Vale, pues tiene pinta de No va a haber mucho, eh Digo, algún material Algún hierro Un algo Un mineral Un cobre Pero No Nuestro gozo en un pozo Pues nada Un mar de calabozo Y aquí no hay para coger hojas, ¿no? Seguimos sin poder coger hojas Me vendría muy bien, eh También os lo digo Pero bueno Nada, visto lo visto Seguimos hacia arriba Vale Nos quitamos esto Vamos a guardar Venga, ahora que he puesto esto Eso es Y es aquí Venga Y vamos Nos vamos De exploración Ahí tengo para coger madera Flores amarillas Estos son tronquelios Vale Eso es un pajarraco enorme, ¿no? Bueno, 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 bueno Espera, espera, espera Esto Esto se viene Que hay pajarraco enorme, loco Nos llevamos Una saldilla Que por cierto Yo tengo otra vez sed, tío No puede ser O sea, sed Hambre tengo a todas horas Vale Eso por ahí Y comida Nos podemos Comer Estas las guardo ahí No me sube mucha comida Pero bueno, vale Subimos tranquilamente Con eso nos aguantará Cuidado con el pajarraco Cuidado con el pajarraco De las islas Piña Vale Tenemos piñas, chavales Un jabalí Un jabalí Una especie de ciervo ¿No? Bueno, 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 bueno Que se vienen los estofados De carne, loco A ver Cuidado con estas rocas A ver Cuidado, cuidado Cuidado Porque Si no sale ¿Qué suena? ¡Oh! ¡La madre que me! La Digo, ¿qué suena? Miro para abajo Y hace ¡pum! Y me da por arriba ¿Sabes? ¿Será ama? ¿Ves? Me has dado una Bueno, me has quitado un cuarto de vida Que no está mal Para ti no está mal Es que les pío yendo ¿Ha tirado una piedra? ¡Mírale! ¡Que me tira piedras! ¿Dónde estás? Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ya tirame una piedra Ven aquí Que vas a flipar Ven aquí Crack Ven aquí Aguilucho Mira, mira ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? A ver si viene No, no, no Despacito, despacito Que una caída Puede ser Mortal y asesina Bueno, es hace de día Vemos al Mira, el pedazo pájaro este Voy a bajar por aquí Despacito ¿Dónde he dejado la barca? Al final me despisto Vale, la barca está allí Espero que Fulgencio No nos destroce mucho Si no me puedo mover con la barca Rodeando la isla Que esa es otra opción Aunque sea a golpe de remo ¿Qué haces con la vida? Uf, chaval Bueno, bueno, bueno Estamos La vamos a palmar ¿Verdad? Ojo, ojo No, no, no Uf, uf, uf Cerdito, 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 cerdito No, 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 no No me des No atravieses No atravieses La madre que te Toma, hombre Estás, estás ¿Dónde estás? No sé cuántas necesitarás Pero no me des No, 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 no Vámonos a casa Vámonos a casa Vámonos a casa Que, ojo que está aquí En el agua no te vas a meter En el Urgencio no vengas ahora Urgencio no vengas ahora Uf ¿Dónde vas, crack? No llego Vale Vamos a comer algo Vale Ok, ok Hay que ir con flechas tronchas Muy bien Vale Vale Vale, no, no hay problema No hay problema No hay problema Queréis, queréis jugar, ¿no? Vamos a, vamos a jugar ¿Cuándo es el plan? Que hay una isla ahí al fondo Vamos a jugar Ya está por aquí, ¿no? Ya está aquí, Fulgencio Muy bien ¿Queréis jugar, no? Vamos a jugar En primer lugar Nos vamos a acercar más allí Eso es Luego a golpe de remo Nos vamos moviendo Pero está bien Está bien Vamos a mirar algo por el agua Por si acaso En principio no hay nada Ok, ok, ok Vale, acérdate Un poquito para acá Eso es Eso es Que no tengamos que andar tanto Bueno, bueno La isla Bueno, bueno La isla La isla Claro Que me estoy dando cuenta Que para venir a esta isla Bueno, claro Es que si tenemos para cortar árboles Y si tenemos de todo No nos hace falta tampoco Buscar madera Plásticos tengo de sobra Hojas Me lo dan Lo único a la chatarra y eso Pero bueno, bien Vamos a acercarnos a esta isla O sea, a esta isla A esta parte de la isla Eso es Un poco más Un poquito más Yo creo que por aquí está bien Uff Vale Vale, por aquí Para buscar algo Un poco de piedra Ah, mira Por aquí hay cosas Por aquí hay cosas ¿Cómo voy de vida? ¿Puedo dar? No me puede dar un bocadillo ¡Escencio! ¡Fulge! Tira para arriba Tira para arriba Reponte Anda, reponte Reponte un mes Reponte un mes Que al final la liamos Bueno O sea Me atacas Y ahora vienes A que te avivete la vida Uff No hay madera, ¿no? Vamos a coger una madera Bueno, no Lo dejamos Que lo destroce 10% de salud No hay problema No hay problema Con los cultivos Que tenemos No hay mucho problema Vale Hay que recuperemos vida Un poquito De hecho Incluso Algún estofadito De esto No me vendría mal Para recuperar más vida Seguramente Tengo para coger Con más huecos No, ¿verdad? Esto ya estaba hecho Creo que no tengo para más No Vale Vamos a hacer un Uno Dos Uno Dos Vamos a hacer uno rápido Aquí A ver Uno rápido de verduras Va Dos por aquí Dos por allá Y toda la cazuela Venga Un estofadito de verduras Rápido, rápido Que nos dé energía Por lo menos me podéis haber puesto Un huevillo Coger pluma Pluma Coger pluma No hay huevos No hay huevos No hay huevos O sea que tenemos Un pajarraco En el cual No nos dejan Ni movernos Tenemos A los jabalís Que no veas ¿No? Vamos a empezar Esto servirá para Apunta a un animal Para cazar Probaremos a ver Si somos capaces De cazar O debemos que cazar Vale Nos vamos a comer Esto Nos comemos esto Nos bebemos esto Tenemos la mitad De la vida Yo creo que Para hacer un viaje Vale Ah bueno Claro Esto había que cargarlo Con algo Lanzar redes Tendré que hacer salabres Y con los O hay que hacer redes Y otra cosa más Aquí se puede coger ya Lo que viene a ser Tierra No Tampoco Eh Fulgen que échate para atrás Anda Quiero por una cosa Tampoco Y aquí Lo mismo Puedo trincar Mira cómo viene Mira cómo viene El bugueíto El bugueíto No No se puede Se buguea esto Mucho A ver ¿Vienes o no vienes? ¿Vienes o no vienes? Que viene Que viene No vengas crack Y así le mare Vale, vale Calma, calma, calma Y así Te puedo ir dando ¿No? Esto es como un pequeño truco ¿Eh? Mira Viene 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 Y me come Efectivamente Viene Y me come No Mundo guardado Rendirse y reaparecer Me ha dado con un O sea Me pongo a jugar Con Fulgencio Y viene el pajarraco Y me arrea Con un pedrusco En toda la cabeza Incapacitado Esperando rescate Sí, pues Como no venga Fulgencio a rescatarme Rendirse y reaparecer A ver Aparecemos en la balsa ¿No? Vale Con la isla al lado Vale, vale, vale Pero reaparecemos Y nada No, no Vamos a cargar Vamos a cargar Suerte la mía Que se me ha quedado grabado Justo cuando me incapacitan Y tenemos la red Tenemos las cizallas Y no sé si tendré Para Me imagino que sí Tendré Recursos para hacer otras Pero bueno O sea Las tenemos ya hechas De momento voy a correr En cuanto salga Voy a saltar hacia un lado Hay que reaparecer Chicos No hay más historia Bueno, bueno, bueno Porque mi cuerpo No andará por aquí Con cosas, ¿no? No Mi cuerpo no anda Por aquí con cosas Vale Pues nos hemos quedado Sin todo lo que teníamos En la mano O sea Venga Vale O sea que ahora viene A nuestro barco Y Vale Hay que ponerse a cubierto Vale Vale Centrémonos un mes Plástico y tablas Vamos a empezar Por lo básico ¿Vale? Vamos Vamos a centrarnos Un mes Vamos a centrarnos Un mes Porque Porque ojito Ojito ¿Vale? Vale Vamos a centrarnos Un mes Hacemos lo de esto La lanza Es que sí que me interesa Que sea A ver Para la lanza ¿Qué? Ahora has fallado, ¿eh? Qué grande es Dos de metal Solo tengo uno Se nos ha liado Gorda, ¿eh? Qué bien Qué suerte la mía Nada Qué guay El arco también teníamos Y habíamos conseguido Plastas Plastas Los guardé Por aquí ¿Verdad? Mira No tenía que haber hecho El tornillo Tenía aquí ¿Esto qué es? Arcilla Vaya toalla Macho La que se nos ha liado Que no me tires piedras Pesado Qué pesado Es un bicho este Como el enganche Va a flipar Vale, entonces Hacha Hacha Sí que necesito Vale Lo ponemos aquí La lanza Claro Necesito otro lingote Necesito uno más De tabla Vale, aquí Metal, metal No sé si va a haber metal Bueno Vamos Sé que me va a dar Un poco a frugencio Pero seguramente Hay algo de metal Por aquí Arcilla tal Vale, vale Ahora sí que tenemos que subirnos Porque no tengo vida Vale, pero por aquí Ya hay más cosas Vale, o sea que estamos En la cara chuga De De la vida Vale, vale, vale Vale, podemos conseguir metal Hay opciones Hay opciones Es que el pájaro este Uy, el pájaro este Tengo que hacerme el arco Tengo que hacerme el arco Vamos a por más tablas Tiene que haberme ido Por más Más tablas Por más recursos Vale, nos hacemos el arco Vale Entonces las flechas también Que sean de estas Suficientes con esas No gasto más Dos tornillos Plásticos A ver, a ver, a ver No contaba yo Con este imprevisto Tornillos ¿Había más tornillos aquí o no? No, no tengo más tornillos Necesito metal sí o sí Necesito metal sí o sí Para hacer el lanzarredes Bueno Un momento Me ha dado en serio, tío Pero Mira 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 Mira, mira, eh ¿Dónde está? Que difícil va a ser el capítulo de hoy ¿Eh? Madre mía Qué difícil va a ser No tengo botella de agua Es que tengo que hacer todo de nuevo, loco Madre mía Sin botella de agua Sin nada Necesito cuatro de plástico Es que hay niebla y encima no le veo Qué hora es Las seis de la tarde Me está poniendo negro Y es que claro Necesito el agua Vamos a Y no tengo Ni la tacita tengo, macho Haz una tacita Que tiremos con la tacita A ver, ya está por aquí Vale Hay que cubrirse así como sea Le oigo, le oigo Tírame la piedra ¡Ay! Que te he pillado, bandido Es que aparece de la nada Bueno, bueno, bueno Vale Entonces ahora necesito beber agua En cuanto esto se empiece a hacer Eh Comida Puedo gestionar algo De momento por aquí Este, por ejemplo Que nos va a venir fenomenal Vale Tírame la piedra Y en cuanto me vea Me da a tirar ¡Eh! Ahí está Ahí está Aquí mamón El lanzatieras ¿Qué? ¿Qué me están mordiendo? ¿Dónde? 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 No lo podíamos atacar ¿No? Sin problemas Sin problemas No te caigas ahora Claro Por caerte Esto No sé qué me pasa Pero el capítulo de hoy Es un poco pésimo ¿Eh? Vamos a hacer una cosa Se me ha liado Se me ha liado Y se me ha liado Así que Voy a dejarlo por aquí Antes Madre mía Madre mía Que se me ha liado No pasa nada Lo dejamos por aquí En el próximo episodio Con más ánimo Intentamos recuperar Lo que hemos liado Lo que hemos liado Porque se nos ha venido Se nos ha venido arriba todo Con el bien que iba Bueno En el próximo episodio más Adiós Chao Chao Si no la pagamos Porque madre mía No la pagamos No la pagamos